Luis, que es la mamá biológica de Ámbar, de la nena, que bueno, por estos días se ha llevado a la CNAF y que por allí no se sabe bien el paradero de la menor. Candela, Carlos Maldónico, Mariano, estamos aquí. ¿Qué tal? Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Vos me decís que no estás en Montemay, estás en Santa Eufemia, ¿no? Sí. Bien. Contame, Candela, ¿cuándo fue que vos decidiste dar a la bebé a Nancy de los Santos? No, porque yo, bueno, por el tema ese que yo le había comentado, por el tema de las drogas, yo venía. O sea, porque yo cuando consumía eso, que como que estaba mi cuerpo cada vez me llamaba. ¿Vos consumís drogas? Entonces, un día vino Nancy, ella me ofreció esa ayuda y yo no sabía si tomó nada o no. Y bueno, y me di cuenta que estaba mal, que eso cada día me estaba llevando mal por un mal camino, porque estaba toliendo a mi hija. Claro. Y bueno, decidí dársela a Nancy, ellos fueron, nos fueron a buscar una tarde, y bueno, yo seguía yo con eso, en el tema de las drogas, y bueno, y ahora, y yo les iba a ver todo. Ella siempre estuviera, o sea, por más que yo, el matino más familiar mío, pero ella siempre estuviera ahí por el tema de las psicólogas, Nancy siempre me acompañó. Escuchame, Candela, vos recién me decías que consumías drogas, ¿no? Sí. ¿Lo seguís haciendo? No, no, ahora no, porque en un tratamiento. Ah, perfecto. ¿Qué tipo de drogas consumís? No, no, en merca. ¿Cuál? Merca. ¿Merca? Sí. Ajá. ¿A qué le llamás merca vos, Nancy, el porro? No, en la bolsa. ¿A cuál? A esas que te venden en bolsa. Las que te venden en bolsa. Ajá. ¿Y la podías conseguir fácil acá en Montemais? Eh, no, no, o sea, no. Yo no la compraba ahí en Montemais. Ajá, la conseguías de otro lado. Te saluda Mariano Millán. ¿Qué tal, Candela? Buen día. Vos decías entonces que a la criatura la seguías viendo, más allá de que se la habías dado en guarda a Nancy, ¿no? Sí. Bueno, porque nosotros cuando yo se la decidí a Nancy hicimos un papel. Ajá. Todo, queríamos ir todo bien por leyes para no tener problemas. Claro, claro. ¿Vos habías decidido dársela en adopción a la nena? ¿A Nancy? Sí. O que te la cuidara nomás, por un tiempo. No, que ella, a veces vino a mi casa y me ofreció una ayuda. Claro. Porque yo le dije a mi papá, o sea, como que yo me di cuenta sola que estaba haciendo las cosas mal. Claro. Y que tenía que hacer algo. Ajá. Claro, exactamente. Y, bueno, entonces yo decidí a pedirle a Nancy y me la seguía viendo todo. Ella me avisaba cuando estaba mal, que tenía piel, que estaba enferma. Claro. ¿Y cuándo, cuándo se la sacaron ahora, la semana pasada, la nena? ¿A Nancy? No, no. La nena se la saca el 9 de noviembre. Ah, el 9 de noviembre. Hace dos meses. Hace dos meses, claro. Justo dos meses hoy. Bueno. Y, bueno, yo con Nancy, estábamos con la... Nancy puso la abogada. Claro. Y cuando ellos enteraron que Nancy puso una abogada y que se estaba moviendo, ellos fueron a hablar a mi casa, a lo del abogado. Sí. ¿Y qué te dijeron? Y me dijeron que ellos me dan 40 días para que yo cumpla un tratamiento. Ajá. Ayer a la psicóloga, y ellos después me dan la nena. Claro. De lo contrario, si yo no cumplía con eso, no veía más la nena. Claro. ¿Ahí vos empezaste con un tratamiento en dónde, Candela? Sí, Nancy nos ayudó, estuve con una psicóloga privada. Ajá. Nos ayudó. ¿Acá en Contemaís? Yo también a la psicóloga del hospital. Ajá, bien. Bien. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué pasó? Igualmente la Uder vino y se llevó a la criatura. Sí. Y yo llamaba a ella, lo único que me decía, la nena está bien, dice, estamos organizando para que la pueda ver. Y yo le decía, pero ya pasaron los 40 días, le digo, ustedes tienen que entender que ella me dice, yo quiero verla. Claro. Sí, sí, te entendemos, lunes llamaba vuelta, me decía, y así te damos la información. Ajá. Bueno, ahora, Nancy me dije, Nancy, perdón, Candela, me dijeron que vos el tratamiento que tenías que hacer no lo estabas cumpliendo, por eso se llevaron a la bebé, ¿puede ser? No, porque eso pasó después. No, porque ellos vinieron y me la sacaron, porque según ellos, nosotros habíamos cometido un delito porque el Mati le había dado el apellido a la nena. Ajá. De todas maneras, la familia de Matías, que es pareja de Nancy, creo que es familiar tuyo, Matías, ¿no es cierto, Candela? Mi sobrino. Ah, este, ellos le estaban dando los cuidados muy bien, los cuidados necesarios. Sí, 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 ellos siempre estuvieron ahí, mi papá siempre le decía porque ellos tenían que cambiar de dos leches y la leche era muy cara y mi papá siempre me ayudó en ese tema. Claro, sí, sí. Y ahora, ¿cuáles son las últimas novedades que tenés de la beba o no sabés nada de ella? Yo llamé la semana pasada a los deudes, yo le comenté, le pregunté si sabían algo, ellos me dijeron que sí, que este, o sea, el lunes pasado, el lunes que pasó ahora, ellos me iban a llamar para que yo pueda ver a la nena. Ajá. Y ahora cuando yo llamo, ellos directamente no me atienden. Ah, ¿no te atienden ahora? No. Eh, hasta, hasta, hasta donde vos sabías, ¿dónde estaba la nena? ¿En Córdoba? En Córdoba. En Córdoba. Ellos me trajeron un papel. Ajá. Y me dieron una dirección y el nombre. Claro. Con lo cual yo, bueno, yo, una desesperación con Nancy, agarramos, le mandamos mensajes y preguntaron a él cómo está la nena y si nos pueden mandar una foto de cómo estaba. Claro. ¿Y recibieron la foto? No, no, la quiero. Claro. Este, y decime una cosa, Candela, ¿y ahora qué, qué es lo que pedís vos? ¿Que te restituyan la nena? ¿Querés verla? ¿Cómo, cómo sigue la situación? No, yo lo que quiero es que, no sé, que, que la nena vuelva a mí. Claro. Porque a pesar que esté, o sea, que siempre estuve sola en el embarazo, que mi papá siempre estuvo, yo quiero, o sea, en ese momento que yo estaba haciendo eso, no me daba cuenta lo que hacía. Ajá. Pero me di cuenta que estaba perdiendo algo importante que era mi hijo. Eh, Candela, vos tenés dos, dos criaturas más que las has dado en adopción, ¿no? No, sí, tengo dos. Ajá. Sí, hablamos con ellos, pero yo se le di en adopción porque llega un motivo que, cuando el nene, yo lo veía poco, lo veo, ellos también fueron re bonos conmigo. Y, si yo, eh, cuando él hablaba con ellos y yo se lo sacaba al nene, el nene iba a sufrir porque hasta mamá le dice. Claro. También está en adopción, está en adopción entonces este nene. Sí. Ajá. ¿Acá en Montemais? Sí. Ajá. Bien. Sí, con mi sobrina. Ajá. ¿Nunca involucraste al padre de, 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 de Ámbar en esto, de esta criatura chiquita? ¿Nunca, no, no, no te comunicaste con él? Eh, sí. Ajá. Pero, yo ponéle, no, ponéle, yo le dije, yo le dije después que nació la nena, pero él, o sea, me dijo que, que sí se quería hacer carro, pero, es como que, no estaba decidido, ¿entendés? Ajá. Ajá. ¿Y ahora sabe de esta situación el padre de la nena? ¿Eh? ¿Sabe de la situación esta que está viviendo la nena el padre o no? Sí. Ah, sí sabe. Perfecto. Así que... Por eso te digo que siempre, los únicos que estuvieron, que me ayudaron, a pesar que estuve sola, fue mi familia, Nancy y Matías. Claro. Sé que tu papá la está pasando mal de salud por toda esta situación, eh, Cande. Sí. Ajá. Creo que tenía un problema de próstata que se le complicó con todo esto. Sí, 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 yo estuve hablando para la fiesta también, tu mamá, y yo estuve hablando con él, y bueno, por eso, eh, hicimos esto porque yo quiero demostrarle a mi papá que yo estoy cambiando y que puedo traerla a la nena con mi abuela. Y acá, aparte, tenés la esperanza de recuperar a tu hija, aunque la tengas en guarda, en adopción con Nancy, eh, recuperar a tu hija para que la puedas ver todos los días, siempre y cuando vos cumplas con los requisitos que la UDER te impone, ¿no? Claro, sí. El tema es que yo la quiero recuperar para que esté conmigo. Claro. Ajá. Bueno. Eh, ¿ahora está siendo ayudada por alguien, además de Nancy? ¿Tenés algún abogado o algo que te está ayudando en este caso o no? No. Ajá. ¿Y cómo te manejás con eso? ¿Hablas con Nancy? Sí, siempre, me hablo todos los días. Perfecto. Ajá. Bueno, entonces esperemos, Candela, que tenga suerte de poder hacer las cosas bien, de empezar este camino de recuperación y que, por supuesto, te puedas reencontrar con la beba. Sí, sí. Y aparte de ahora que yo siempre padezco más, por favor. ¿Vos por ahora te vas a quedar allí en el pueblo donde estás ahora? Sí. Ajá. ¿Qué tenés, parientes allí? Sí, una amiga. Una amiga. Buah. Bueno, eh... No, nada más. Candel, gracias por el testimonio que nos has brindado, ¿eh? No, de nada. ¿Eh? Chao, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Candela Ruiz, entonces la madre violó... No, nada más. ¿No, nada más.